Un control de tránsito en Cúcuta terminó en agresiones por parte de ciudadanos contra los agentes que inmovilizaron una moto. Juliet Cano, ¿qué fue lo que pasó? Hola, buenas tardes. Según las autoridades, el conductor de la moto no tenía seguro, licencia de conducción ni tampoco revisión técnico-mecánica. Por eso fue notificado de que la moto iba a ser inmovilizada. Cada en ese momento empieza a agredir a los uniformados de la policía de tránsito y también la parrillera que lo acompañaba. Al final, estas dos personas fueron detenidas y el vehículo inmovilizado. La agresión se habría dado cuando se adelantaba un operativo de tránsito para inmovilizar esta motocicleta. Los señalados infractores se opusieron de forma violenta, atacando física y verbalmente a los uniformados. Solicitando documentos, en el momento que el señor manifiesta no llevar el seguro obligatorio, no tener su licencia de conducción, al igual sin la revisión técnico-mecánica, es notificado por el policial de la inmovilización del vehículo. Ante el mal manejo de las emociones del señor conductor, él realiza golpes contra los policiales y le genera una mordedura. Los implicados deben responder por ataque a servidor público. Son puestos a disposición de autoridad competente por el ilícito, por el impunible de lesiones personales y ataque a funcionario público. Los ciudadanos en Cúcuta se pronunciaron sobre este caso. Cuando yo me crié, a la policía se le respetaba. Se le respetaba como hombre y se le respetaba el uniforme que tenía puesto. La comunidad también pidió controles de seguridad. Que hubiera más control en los barrios con la policía que pasara, el cuadrante que pasara frecuentemente por los barrios. ¿Para qué? Para que haya seguridad. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a cumplir con las normas de tránsito y tener los documentos al día para movilizarse. A pesar de que estas dos personas fueron detenidas y llevadas a audiencia judicial, quedaron en libertad. No obstante, continúa el proceso investigativo. Es la información desde Cúcuta, Juliet Cano. Noticias Caracol.